Mira lo que me han traído Los reyes magos no Lo que pasa que ha llegado Me esperaba que viniera en una caja de cartón Poca protección veo ahí Es una camelback Una mochila de hidratación La compré en el Black Friday Y traía de regalo esta botella También de hidratación En camuflaje Woodland Tejido de cordura Y el tamaño perfecto Pese al envoltorio de plástico En vez de una caja que protegiera todo bien Parece que por ejemplo la botella de plástico Ha llegado bien Aparentemente no tiene ninguna fisura Aparentemente está bien Pero ya te digo Ya podrían haber traído de camelback España De la página oficial de camelback España Podrían haber traído esto Mejor protegido En una caja de cartón Parece que ha venido en buenas condiciones Aunque aquí un poco mordido Pero bueno Supongo que luego volverá a su sitio Esto es que desde luego Mandarle una bolsa plástico Macho Ponerle una caja de cartón Hostia Mira aquí pone Hidrátate o muere Dread or die Bueno en otro vídeo Ya os enseñaré con más detenimiento la bolsa Valeu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!